Este hombre se rodea de ignorantes y fanáticos. Creo que alguien debería darle una buena lección. Tienes mucha razón. ¿Qué te parece si le ponemos en un aprieto? Sí. Vamos a ver cómo sale de él el maestro. Nada ni nadie os hará daño. Pero no os alegréis porque los espíritus malvados os obedezcan, sino porque vuestros nombres están escritos en el círculo. Maestro, quisiera hacerte una pregunta. Pregúntame, doctor de la ley. Sí. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Tú conoces la ley, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido bien, haz eso y vivirás. Espera, por favor, maestro, dime quién es mi prójimo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico. Un hombre bajaba de Jerusalén a 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te lo has buscado? ¡Hay que quitarle todo! ¡Sí! Desde luego la ropa que viste es muy cara Seguro que tiene mucho dinero ¡Dejadme! Oye, ¿dónde está? Yo no lo veo ¡El camello! ¡La bolsa estará en el camello! ¡Ladrones! ¡Cállate! ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Un hombre! ¡Y parece muerto! ¡La ley me prohíbe tocar cadáveres! ¡Me haría impuro! ¡Avisaré a los guardianes en cuanto llegue a Jericó! ¡Ah! ¡Ayúdame! También un levita que pasaba por allí lo vio ¡Ah! ¿Estará muerto? Debe de estar mal herido El sol se está poniendo Y yo tengo que llegar a Jericó antes del atardecer Debería pedir ayuda Pero perdería mucho tiempo Y seguro que me harían un montón de preguntas No, no Es mejor que siga Además no creo que pueda sobrevivir El samaritano tuvo compasión de aquel hombre ¿Qué te pasa, borriquillo? Ah, ahora lo entiendo ¿Qué han hecho contigo? ¿Eh? Pobrecito Aún está vivo Quizá logre salvarle Primero le lavo las heridas con vino que desinfecta Luego se las unto con aceite Esto baja la inflamación y calma el dolor Ánimo Ahora tengo que levantarte Sí, imagino que te duele mucho Ten valor Vamos, borriquillo Conozco una posada No muy lejos de aquí ¡Posadero! ¡Posadero! ¡Papá, papá! ¿Pero se puede saber qué le ha pasado? Lo he encontrado así en el camino Deben de haberlo atracado los bandidos Está muy mal herido Marta, ven seguida a buscar las cosas para lavarlo y curarlo Sí, mamá Aquí, traedlo aquí Ponedlo sobre la cama, con cuidado Malditos bandidos Este camino ya no es seguro Es un hombre fuerte Lo superará Así que, ¿está mejor? Mucho mejor Ha podido dormir un poco esta noche Y ha hablado Gracias a ti se salvará ¿Quién? ¿Quién eres tú? Shh Descansa ahora Lo siento, yo tengo que marcharme ¿Ya te vas? No puedo quedarme más Tengo que terminar mi viaje ¿Y con el herido, qué tengo que hacer? Cuida de él como si fuera mi hermano Sí, te conozco Eres un buen cliente Me has pagado siempre Pero necesito tener la habitación ocupada Compréndelo, yo... No te preocupes Aquí tienes este dinero Cuida de él Y lo que gaste de más Te lo pagaré a mi vuelta ¿Quién de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones? El que... El que se compadeció Anda Y haz tú lo mismo que él